Música Auspicia este bloque Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Música Momento de la columna financiera aquí en ADN. Hoy nos acompaña Luciana Caraballo, es directora comercial de la inmobiliaria Prop. En esta oportunidad hablamos cuando vamos a invertir en obras, en el pozo. ¿De qué viene esto? ¿Cuáles son las alternativas? La escuchamos. Música Mi nombre es Luciana Caraballo, soy directora comercial de la inmobiliaria Prop. Y hoy les quiero contar de lo que se trata invertir en apartamentos en pozo. Cuando digo pozo, me refiero en construcción. Lo primero que tenemos que ver cuando es un edificio que está en construcción, es en qué etapa se encuentra. Estamos en una etapa de pre-lanzamiento, que recién está por demolerse lo que está en el terreno donde se va a construir el edificio. Ya comenzó la obra, estamos a mitad de camino de esa obra o ya próximo a estrenarse. Dependiendo de esas etapas en las que se encuentra el edificio, va a depender el precio. Lo siguiente que tenemos que evaluar a la hora de invertir en pozo es la forma de pago. Tenemos diferentes formas. Una es con el pago en obra, que va a ser con una entrega del 10% a la reserva del apartamento, un 20% al compromiso de compra-venta y un 60% en cuotas durante obra. Esas cuotas van a depender de en qué etapa está el proyecto. Un edificio tipo de unos 10 pisos, 30 apartamentos, suele demorar unos 24 meses en construcción. Entonces tendríamos unas 24 cuotas. La otra forma de pago es con un anticipo, que nos puede llegar a pedir entre un 80, un 90 o hasta el 100%. Dependiendo de estas formas, van a variar los precios a la hora de comprar. ¿Qué tenemos que ver cuando vamos a invertir en pozo? ¿Cuál es la propuesta de construcción? Si estamos hablando de mampostería tradicional, de ladrillos, si se va a hacer el yeso, quién es la constructora, si ya han hecho otros edificios, si podemos ver alguno de referencia para comparar calidades. Yo siempre aconsejo pedir una memoria descriptiva para entender cuál va a ser el piso, si va a tener placares en los dormitorios, en la cocina sobremesada, pequeños puntos, equipamiento también, que hacen al valor de lo que es la propuesta final. Si pueden tener un plano de planta, estudiarlo, y como digo yo siempre, no es tanto la cantidad de metros totales, sino el metraje por ambiente. Si el living es de 3x6, el dormitorio de 3x3, evalúen esas cositas que hacen en definitiva el todo. También si pueden ver el punto donde se va a desarrollar el proyecto para entender el entorno, si tiene servicios, si tiene buena locomoción, a la hora de vender va a ser la diferencia. Otro punto importante son las amenities que va a tener ese edificio, porque en definitiva van a influir en lo que son los gastos comunes, que no es menor. A men y cristales como la barbacoa, un salón para los niños, un co-work, esas no incrementan los costos de gastos comunes. Pero sí lo que es portería 24 horas, calefacción, una piscina si se quiere, todo eso va a incrementar y es algo a considerar para tenerlo en un estimado. Ya terminando esto, mi consejo es a la hora de evaluar la inversión en pozo, pensar, bueno, si yo compro un apartamento en ese edificio ya terminado hoy, ¿en cuánto lo puedo alquilar? Si se puede alquilar, por ejemplo, en un periodo de dos años, tener una renta de 12.000 dólares en total, y hoy lo puedo comprar en 120.000 dólares, y en dos años, cuando esté terminado de venderlo en 145.000 dólares, ahí claramente en el ejercicio se van a dar cuenta de que la propuesta es muy buena si compro hoy, aunque tenga que esperar dos años de desarrollo del proyecto. Yo los invito a que evalúen esta opción, porque hay posibilidades hoy, oportunidades en el mercado muy interesantes que charlen con un asesor inmobiliario de su confianza y que se animen a esta opción, que es un muy buen momento. Muchas gracias. Le agradecemos a Luciana Caravallo que nos haya acompañado en el espacio de educación financiera, y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de Además de Noticias, aquí en BTV, que tengan una muy buena noche. Chao. Presentó este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Gracias.